Con todo mi corazón, envío, vamos Los caminos de la vida no son lo que yo esperaba No son lo que yo creía, no son lo que imaginaba Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlo Difíciles de caminarlo, si no encuentro una salida Yo pensaba que la vida era distinta de todo Era chiquiqui, no yo creía que las cosas eran fáciles Como ayer, que mi madre se ocupaba Ya esperaba otra y todo lo que necesitaba Yo me doy cuenta que era tan fácil no ver Ahora a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermana y por mí Ahora tengo ganas que quiera ayudarla Y por ella la peleo hasta aquí Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco es que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Y el que no hace palmas no está feliz Para toda mi gente le eso resalta Con todo el corazón De metanes de este candelor para todos ustedes ¡Es mío! ¡Súna la ganda! ¡Súna los sentimientos del corazón! Y siempre es por alguien que no te merece Te dejo llorando que ha ido feliz Tú te dices todo y te pago en el dolor Diciéndole a todos que no te quería Y no volveré a ti ¡Qué pena me dices! ¡Sabe cuando quieres! ¡Qué dolor que tú ves! ¡Qué dolor que tú eres por él! Desde el amor se nos escapa en el aire Miren si adelante no dejes a morir Ya no llores por buscarme Deja que se fallece Desde el amor se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca ver Ya no sufras por tu ausencia Mírame Muchas gracias Aún sigo aquí ¡Vuela la banda! Muchísimas gracias a nuestros colegas amigos De la banda del viejo Por prestarnos la guitarra Gracias de corazón Cantamos esta canción así, a ver No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensaba que se adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Sin la vida que me hiciste Que no puedo controlarme Sin poderte condenar Ya que pagaste más A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Amor de mis amores Amor de mis amores Si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de esto no se enterará Que ganó con decir Que una mujer cambió mi suegre Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Se burlarán de mí Que nadie sepa a mí sufrir Envío Trece años Sentimientos de corazón Jonas, Fabio, Pacho, Glecia Iván, Martín Ale, Alar Que le salta Pico Envío ¿Dónde están los primeros aplausos para esta banda? Muchas gracias De corazón Tantos amigos que nos han venido a acompañar esta noche Le mandamos un cariño gigante a Alejandro de Guajay Bueno, a la gente A Mariano A toda la gente que trabaja con él A Pancho Por la invitación una vez más a esta hermosa fiesta Qué lindo que está esto, hermano Ya quiero bajar a tomar algo Con mi compañero ahí Mi gente de Salta Allá No están tomando nada en aquel lado, ¿no? Nos gusta el jugo de uva a nosotros Bueno Vamos a invitar Es un placer para nosotros compartir el escenario una vez más Con estos dos grandes profesionales que tiene Concepción del Uruguay Y la región Bailarines de élite Que muy pronto se nos están yendo a China A una gira internacional increíble Ellos son Seba Guevara y Pitu Surmule Bailarines de Danzana Peli Para todos ustedes Cantamos esta canción que estamos presentando Tiene ganas de amar Tiene ganas de amar Se le nota al bailar Esta chica quiere guerra Yo lo sé Hoy no se quiere ir Solita a dormir Esta chica quiere guerra Yo lo sé Hoy fue la primera vez a Dios de cantar Hoy fue la primera vez desde que aquel hombre me engañó Yo con maquilla que tú tuvieras de tanto llorar Fueron tantos días de amargo y soledad Prometió curándose con amor Y su boca activa que vicio Se la ve en la pista sola Tiene ganas demaal Tiene ganas de bailar Tiene ganas de bailar Esta linda encantadora Tiene miedo a rebotar Tiene ganas de amar Se le nota al bailar Esta chica quiere guerra Yo lo sé Hoy no se quiere ir Solita a dormir Esta chica quiere fiesta Yo lo sé Tiene ganas de amar Tiene nota al bailar, esa chica quiere guerra, yo lo sé Hoy no se quiere ir, solita a dormir, esa chica quiere fiesta, yo lo sé El aplauso gigante para estos dos enormes artistas